Si si si, graba, graba, graba Ya, ya, ya estoy grabando Uy, me pasa, me asustaste Ay no, ¿qué estás tú, güey? Estoy vibrando por aquí ¿Dónde? A mí no A mí también, a mí también, a mí también, güey A mí no, a mí no Corre Corre, güey Por acá, por acá Güey, por acá Corre, güey No, güey, está vibrando Aquí está, güey No, chica Aquí está, aquí está Güey, corre Igual, ya vamos a ganar, ya vamos a ganar No, tenemos Apunta y se da a la pichilla derecha Para prender la luz La lámpara de la escupita Ahora nos toca eliminar el homicida Si Sí, vibra este que está cerca No, ya no vibra No, ya vibra Ay, güey Y no tengo, no tengo lámpara, güey Sí, apunta Y pese una pichilla derecha Ah, ya Vente, güey Ya, güey, ya va a liberar acá Vamos a ver la serie Güey Güey, ¿dónde están? Hay que buscarlo, güey Ah, por acá, sí, no está Es que, güey, hay que buscarlo Ahí, güey, prendí la lámpara Esa marica ¿Dónde están? ¿Dónde están? Güey, no puedo encender la luz Ah, pues no Por acá no Ah, ya Y esa, corre Y esa, corre Y esa, por el mapa de ahí abajo No mames Está en el estacionamiento Está en el estacionamiento ¿Dónde está el estacionamiento, güey? No sé A ver, yo te digo Espérame, espérame, Diego Ok, espero ¿Dónde estás, güey? Está, mira Ah, ya te vi Dale, 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 dale Dale, Diego Ah, no, creo que es aquí Está acá Ah, venga, venga Está acá Güey, espera Diego, Diego Ah, por aquí está, por aquí está, eh Ah, ya veo, ya veo Acá al fondo Ah, ya lo vi ¿Hasta el fondo? ¿Lo viste? Ya vi el mapa, ya vi el mapa El mapa, güey, pero Está acá en una zona bien grande, güey Que tiene como una salida Ah, ya sé dónde, ya sé dónde ¿Dónde? ¿Dónde es, güey? Ah, por aquí está, por estas cajas Se está moviendo, güey, se está moviendo ¿Dónde? Va hacia adelante, va caminando ¿Dónde estás tú, Diego? ¡Ahí era Luigi! ¡Era Luigi! Está viendo Ve, jeje Ve Ve A ver, ella es donde, ve Sigue ¡Está fuerte tuyo, Diego! ¿Dónde? Atrás de ti Atrás de ti ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi! ¡No! ¡No, no! ¡A Diego! ¡Ah, no lo vi! ¡No lo vi! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Onda, onda, onda ¿Dónde está? No sabe cómo entrar No sabe cómo No sabe cómo ¡No sabe cómo entrar, amigo! Ya no sabe cómo entrar, amigo Ya no sabe cómo entrar, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! wey, porque me interrumpieron ¡Wey! Es aquí, ¿no? ¡No! Se esta yendo otra vez a donde estaba Ah ya veo Cuatro Dos Uno ¡No! 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 Déjame cerrar la puerta güey No manches No manches güey, es que ya casi me muero güey Alguien se me unio güey Unete Únete Estamos con homicida Ándale ándale corre güey 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 Vui esta grabando Si estamos grabando güey No mames güey Vente Tú también graba Diego Ah yo soy el homicida Si creo que si ¿Quieres escopera? No tengo el ámbar Ah entonces no ¿Qué esta aquí? ¿Qué esta aquí? ¿Qué esta aquí? Güey Ay, eres tú, Diego Ah, el tracua Ay, es que está el tracua El tracua A ver, corre Está vibrando por aquí A mí también, a mí también Güey, me está vibrando, güey, corre Atrás, 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 atrás Entran aquí, entran aquí Corre, güey Escóndete, escóndete Apágalo, güey Apágalo, apágalo Güey, apágalo, apágalo No, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, hombre Güey, aparecí en frente de mi cara Me escapé, me escapé, me escapé Ya te viste de escapando Yo te viste de escapando Yo escapé Yo acá No, 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 no Vero vírus Sólo ak' adentro Diego y yo, ya nos fuimos. Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre La neta, güey, hasta lo grabé La neta, está bien chido este juego Oye, ¿dónde estás, Diego? ¿Dónde estás? ¿Cuál están jugando? ¿La del edificio? ¿Del FBI? No, la de... Nosotros estamos a oscuras Güey, me está vibrando, me está vibrando Me está vibrando Güey, corre Corre No sé, ahorita estoy viendo No me deja empujar, güey Güey, me está vibrando Corre, güey Corre, güey, me está vibrando Me está vibrando, güey Güey, güey Güey, no manches Mira, sígueme, sígueme, eh Sí, sí, sí Aquí, hay que subir, hay que subir, aquí, 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 mira Subete acá Acá, súbete Sí, sí, sí Nick Veme, está cerca de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este quién eres? ¿Eh? La cuerdad ¿Dónde estás? Luis, ven Espérate, alúmbrame, alúmbrame, güey Ya Ya ¿Dónde estás, Diego? Estoy Hay que matarlo Güey, yo ya sé dónde está Güey, me caí, güey, espérame Apunta y perdona el pecho Sí, ya sé Ya, ya, güey, vente Tú, tú pon la luz Mira, si quiero yo pongo la luz y tú me guías, ¿sabes? Vale, vale, vale ¿Estoy, Serge? No, no sé, güey No, 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 no Sí, 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 sí No, no, güey, me mató ¿Dónde, dónde? Ahí está Estabaste En el estacionamiento Ahí estaba En el estacionamiento Sí, ya vi, güey Estoy en el estacionamiento Tenemos luz Estamos lejísimos, güey Estamos lejísimos Tenemos luz nocturna, güey No, no, no Estás un poco cerca Estás un poco cerca Un poco cerca de él Güey, casi lo matas, Diego Yo sé, pero Ay, me agarró, pero me iba Eh, güey Está cerca es tuyo Es loco ahí no, eh Ah, campea, campea, campea Campea, campea Y la canción bien tenciadora, ¿verdad? Exacto Es el laboratorio de los Humain, ¿verdad? Ajá, exacto Oh, sí, es Está bueno ese mapa Está bueno Mami ¿Estoy a la verga de lejos o qué? No sé Déjame ver Güey, está escondido ¿Pero por qué suena, güey? Eh, donde está el estacionamiento, güey De donde están las cajas ¿Y dónde está eso? Eh, sí, ves el mapa súper grande, güey Sí, loco Está en el estacionamiento, güey, ahí está Sí, pero es que este güey no ve bien Está campeando, eh Sí, está campeando ¿Eh? Está atrás de un cartón donde dice Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, Acqua Atrás, atrás, Acqua Atrás, atrás, Acqua Ah, Acqua Acqua Tlacqua ¿Estás? Váyanme guiando Ya Dale, tú, dale Tú sigues dálgándolo, ¿ok? No estás cerca Ahora es así Ajá, sí, sí, sí Síguele todo derecho Síguele todo derecho Derecho Izquierda, izquierda, izquierda Ahí Dale todo derecho En frente Mira, tú Tú fíjate en Tlacqua Y yo me fijo en el homicida, ¿ok? Eh, güey, está cerca tuyo Está cerca tuyo Pero, ¿hacia dónde giro, Diego? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está la...? Dónde Dónde tiene la B, güey Espera Espera, espera Espera, voy a checar Voy a checar dónde está el homicida Sí, yo voy a checar a Tlacqua No, Tlacqua, ya estás muy atrás No, no, güey No, no, se está alejando, güey Se está alejando, güey Ajá, te estás alejando, güey De atrás, de atrás, de atrás Listo, ya puedo jugar con usted Ya Perdimos, güey ¿Dónde vas? Eh, güey Este A ver, ¿quién va a seguir? Este Si quieres, tú sigue le grabando, güey No, ahorita ¿Ahorita? Tú Tú, tú ahorita sigue grabando Ya que no tiene nada que subir Yo ya tengo Yo ya sé que subir Ah, ok Está afuera Allá afuera No, güey ¿Quién es el homicida, güey? ¿Quién es el homicida? ¿Quién? ¿Quién? ¿Es un homicida? ¿El mismo? Sí Es ese mismo ¿Dónde estás, Diego? Tú estás aquí Ay, eh, eh, eh Ya te vi, Diego, ya te vi, Diego A ver, vente, güey Mira, si quieres tu perro Mira, alguien está ahí Ah, es Tlacua Ah, Tlacua, Tlacua Tlacua, Tlacua Mitch, Mitch ¿Cuántas es, Mitch? Voy a buscarte Aquí todos juntos Vamos a buscarlo, güey Yo voy por delante Yo, por delante Yo alumbro Y me estoy despreinado Sí, sí, sí Bueno, Diego Tú alumbras Vale Pero no, no No corran, no corran Aquí, que no Tengo miedo Porque estás así de oscuro Eh, güey Me está vibrando Tranquilo Está un poquito lejos Ah A mí no A mí, ni a mí Uh, orte ya Güey Tranquilo Mitch, ¿dónde estás? No sé, no sé Pero tengo miedo Eh, güey, güey, güey Hay que regresar No, ya lo mataron, güey Sí, sí Güey, corre Hay que regresar Corre Corre Oigan, espérenme Espérenme Güey, corre Corre, güey Corre ¿Regresaron? ¿Regresaron? Sí, güey Aquí te espero Aquí te espero ¿Dónde estás? Diego Diego, está vibrando Él también Güey, corre Hay que ma Hay que matar Güey, alúmbrame Alúmbrame, alúmbrame Alúmbrame, güey Hay que notarlo Chicos, chicos Hay que matar Hay que matarlo A lamparazos No, güey No, güey Es imposible Sí, sí Sí puedo matarlo Viene para atrás Viene para atrás Yo lo esperé Como macho alfa Corre Corre Diego, pero güey Has visto que se me apareció En frente de mi cara Güey Vengan, vengan Güey, vengan Yo lo esperé Como macho alfa Fiji atrás A ver Yo veo Yo veo Yo veo Güey Yo veo Yo veo Yo estoy esperando Estoy hasta acá Hasta acá adelante No mames, güey No mames Güey, me estaba asustando Güey Alúmbrame, men No corres, no corres No mucho No estás cerca, güey Creo que ya se apareció Güey, güey ¿Dónde estás, güey? No me está Me estoy alejando Me estoy alejando ¿Dónde estás, Diego? Está campeando Ven con nosotros, men Ven con nosotros Güey, güey, corre Sube, sube, sube Por las escaleras Corre No, está campeando En el estacionamiento Sabes que ya se va a acabar El tiempo Hay que ir a por él Hay que ir a por él Corre, corre, corre Ven, ven Vente, vente, güey ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? A ver, espera Sí, todo derecho Todo derecho Todo derecho Güey, corre, corre, corre Hay que matarlo Hay que matarlo Me está liberando Me está liberando Me está liberando Me está liberando Está aquí adentro Ya veo Voy a buscarlo, güey ¿Quién está atrás mío, güey? Güey, veo una luz Veo una luz, güey Y no es mía No, no estamos contigo, güey No estamos contigo Güey Entonces, ¿quién me está persiguiendo? No, no Se mató Se mató Ya, lo maté Lo maté Eso Lo maté Ahora, ahora Ahora se lo hiciera ¿Eh? Se lo hiciera ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora te lo hiciera Ahora sí, papus Ahora sí Ya se prendí este mierda Te tienes que poner el audio del chat ¿Cómo? No, no, así, así, así Pero ya tenemos que usar códigos porque... Mi chiquita tu música Tiene copyright para Luis Tiene copyright para... Tiene copyright para... Me está vibrando, eh Me está vibrando, eh Me está vibrando A mí no A mí no Uy, bitch ¿Alguien quiere su lechita para dormir? ¡Oh! 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 No, no está vibrando ni siquiera ¡Tome a mí! ¡Ya me está vibrando! ¡Ya me está vibrando! ¡Ya me está vibrando! ¡Ya me está vibrando! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Wow! Aquí los tres juntos ¿Quién es el homicida? ¡Ya! ¡Ah, Luis! ¡No! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Diego, ven! ¡Mátalo! 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 ¡No, sin piedad, sin piedad! ¡Sin piedad, sin piedad! ¡Esto de eso se trata del juego! ¡Ay, güey! ¿Cómo haces así? ¡Ah! ¡Así se trata del juego, güey! ¡Ya te vi! ¡Ah! 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 ¡Ya te maté, güey! ¡Te maté, güey! ¡Te maté, güey! ¡Te maté, güey! ¡Uy, estoy de la madre, güey! ¡Estoy de la madre, güey! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya las encontré, güey! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se vio Super Mamboon! ¡No! ¡No! ¡Mande! ¡Curro, curro, curro! ¡Sí, perdón! ¡No, no! ¡No te muevas! ¡No te muevas, Diego! ¡No va por... ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Está bien lejos! ¡Qué perro se vio cuando maté a los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien lejos, güey! ¡Liegos! 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 ¡Está bien lejos! ¡Nunca lo vas a encontrar! ¡No importa! ¡Lo voy a buscar! ¡Bueno, te voy a ayudar! ¡Derecho! ¡No le digas! ¡I crea a yard with something! ¡Guey! ¡No sabes por dónde ir! ¡Yo sí! ¡Yo estoy medio seguro porque estoy junto a ti, güey! ¡Jejeje! ¡Derecho! ¡No sabes por dónde ir, la neta, güey! ¡Yo sí, yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Ya me sigue acercando hacia ti, güey! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Aquí me dice dónde estás! aquí me dice dónde estás way vaya te vi papu dónde estás papu y no me van a buscar hijos de su madre yo te voy a buscar un par de chile digo me cala la cola mira acá perro pero me puedo defender siempre estaba atrás de ti estaba corriendo atrás de ti todo el rato ¡Tómala! Diego, si hubieras visto como veía mi cámara este wey, volvía por ti todo Y estoy golpeando el pinche aire wey, golpeando al aire teniéndole a ver A ver, me voy a dejar de grabar wey